En agosto de 2021, el periodista de La Marea, Dani Domínguez, publicó como Iberdrola estaba desembalsando agua de los pantanos para producir energía a menor coste, aprovechando la subida de la tarifa eléctrica. La noticia no debió gustar al ex concejal del Partido Socialista, Antonio Miguel Carmona, que negó la exclusiva de La Marea y se posicionó lejos de las multinacionales. No es verdad que Iberdrola haya vaciado los pantanos. En octubre de 2021 Carmona fue nombrado vicepresidente de la multinacional eléctrica Iberdrola. Yo que no soy amigo de las eléctricas, ni tengo amistad con ellas. Casualidades de la vida. No ha sido el único fichaje sospechoso de las grandes empresas de energía. En 2016, Iberdrola fichó a la hija del expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono. Puertas giratorias. El Congreso rechazó una petición de ERC y Bildu para que Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, informara sobre el vaciado de pantanos. Hasta ayer jueves, cuando conocía la noticia de que la Guardia Civil acusa a Iberdrola de secar un embalse y dejar sin agua ingresos a una región de Zamora. Al vaciar el pantano de Ricoballo, Iberdrola provocó problemas de abastecimiento de agua en varias localidades de Alba, así como graves pérdidas económicas en instalaciones agrícolas y turísticas, muchas de las cuales ofrecen actividades vinculadas al embalse, por lo que vieron muy reducida su actividad de la comarca, una de las más castigadas de la España vaciada. Según concluye el informe de la Guardia Civil, la maniobra de la multinacional puede constituir un delito contra el medio ambiente. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Miguel Carmona, el tertuliano del PSOE que niega que Iberdrola haya vaciado pantanos, nombrado vicepresidente de Iberdrola. Pronto contará lo duro que luchan los empresarios para llegar hasta donde están, haciéndose pasar por tal y nos dará consejos neoliberales. Una prueba más de que quienes hicimos bien nuestro trabajo decíamos la verdad y quien hablaba al dictado de la multinacional, pues mentí. Hay personas que tienen valor y personas que tienen precio. Yo no tengo precio.